... Bueno, es una bicicleteada saludable que está a cargo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Deportes Conjunto. Y bueno, son salidas que hacemos con la gente que viene, se nota acá en el punto de turismo. Salimos por los puntos turísticos de Pinamar, hacemos un recorrido por algunas calles importantes y algunos puntos específicos de Pinamar y volvemos. Dura alrededor de 40 a 45 minutos y bueno, después se llevan una linda experiencia porque la verdad que las calles de Pinamar están bastante lindas. Bien, ¿el recorrido lo elige la profe o lo elige aquel que viene a participar? No, lo elegimos en conjunto con la gente de turismo que me dio los puntos principales y bueno, también de acuerdo a la gente que viene, si es un grupo que por ahí pedalea un poquito más salimos por otros lados. ¿Qué día se realiza esto? Lunes, miércoles, viernes y sábados a las 5 y bueno, hay algunas veces que hacemos dobles salidas. ¿Cómo puede hacer aquel que quiera participar para inscribirse? Venimos acá al punto de turismo de Bunge y Libertador y las chicas que están acá los anotan. ¿Cuántos forman parte de la bicicleteada? Tenemos 8 bicicletas, 7 en realidad porque en una voy yo. ¿Hasta cuándo están? Hasta el 28 de febrero. Bueno, que sea con éxito y siempre el hecho de lo saludable y el hecho de conocer la ciudad siempre es lindo para la gente que nos visita. Sí, los esperamos a todos los que nos visiten y alguno que sea acá Pinamar y tenga ganas también, por supuesto.